Música Las dos escalinatas a los lados y acá va a tener unos reflectores de colores Y esta parte de acá es más que nada para las artes sociales, ¿no? Ya no hay que colocar los estrados, ¿qué sé? Y para que esta parte de acá ya quede libre, ¿no? Quede libre para cualquier movimiento, ¿no? Que nada, algunos, este... Algunos pasaditos van a quedar igual En esta parte nada más van a cambiar Acá también una cosa cambia Eso es lo que concierne la maqueta de hoy Bueno, esta parte de acá es ya el boulevard Que ya está ejecutada, ¿no? Esta parte de acá es con acceso para vehículos vivianos Esta parte solamente es para acceso peatronal, ¿no? Tienes las piletas, las banquitas, ¿no? Te doces... Tienes... Te doces... Tienes...